6. En un régimen presidencial. ¿Puede funcionar una Fiscalía General de la República Autónoma? Agustina Costa Ascon. La Fiscalía General Autónoma no debe entenderse como un órgano opositor al Ejecutivo. Será clave definir los ejes de cooperación institucional y, sobre todo, de convivencia política. Habría que empezar por reformar la impracticable disposición que ordena un mandato de nueve años, humanamente imposible. Nos pusimos a reformar la Constitución mientras el andamiaje institucional se desmorona. Miguel Aguilar López. La Fiscalía General de la República para su funcionamiento requiere de independencia y autonomía en todas sus áreas, por lo que bajo un régimen presidencial la experiencia nos señala que actúa bajo los intereses del Ejecutivo Federal. Gonzalo Alanis Figueroa. No solo desde mi punto de vista, sino desde la más reconocida opinión jurídica internacional, la experiencia ha demostrado que a mayor autonomía de los órganos de persecución penal es menor el fenómeno de impunidad. Hay que analizar qué es lo que queremos para el futuro de nuestro país. Fiscalía sometidas operativa, presupuestal y técnicamente a los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, o peor aún y de consecuencias más graves, a cuotas partidistas, o un sistema ágil, transparente, eficiente, público con controles ciudadanos y un verdadero sistema de rendición de cuentas. Juan Antonio Araujo Riva Palacio. Una Fiscalía Autónoma puede y debe funcionar. El ideal de la Constitución del XVII de contar con un Ministerio Público auténtico fue enterrado por el presidencialismo mexicano, que ejerció un férreo control social a través del Procurador General de la República. Esto debe cambiar para que, de la mano con la desaparición del fuero, llegue la posibilidad de que el Ministerio Público pueda intervenir eficazmente frente a los grupos de poder que, perpetúan la desigualdad en México. Daniel Carrancá de la Mora. No solo creo que puede funcionar, sino que es imperativo que en México dejemos de tener procuradurías de justicia al servicio del Ejecutivo en turno. Mientras no contemos con fiscalías autónomas que puedan desarrollar las labores de investigación de forma independiente y sin presiones, la justicia en nuestro país seguirá siendo un instrumento con fines políticos. Moisés Alejandro Castro Pizaña. Considero indispensable el funcionamiento de la Fiscalía General de la República Autónoma para el combate, efectivo a la corrupción y para el fortalecimiento del sistema de justicia penal acusatorio. Me parece que puede y debe funcionar en nuestro régimen político basado en la división de poderes y ya no sé. Justifica que el Ejecutivo Federal siga ejerciendo poder político por ese conducto. Luis Martín Contreras Gama. Por supuesto que, en un régimen presidencial que se encuentra instituido en nuestro país, puede y debe funcionar la Fiscalía General del Estado, siendo un límite al ejercicio indebido de la función pública, siempre que se garantice una real autonomía. En efecto, una Fiscalía General del Estado que actúe de manera autónoma desde la elección del fiscal, el tema presupuestario con el que funcione, las facultades y funciones que ejerza, la revisión y supervisión de las mismas, los órganos de gestión-control, su organización, etc., y que garantice un adecuado ejercicio de la función pública. Luis de la Barreda Solórzano. El Ministerio Público debe actuar con plena autonomía en cualquier tipo de régimen. La verdad que defienda no debe ser sino la que se desprenda del expediente. Los delitos que persiga deben ser aquellos de los que tenga conocimiento priorizando la persecución en función de la gravedad del delito y jamás debe realizar falsas acusaciones por motivos mediáticos o políticos ni por ningún otro motivo. Rodolfo de la Guardia García. No solo puede, debe funcionar. La independencia de la Fiscalía General es el bastión fundamental para la imparcialidad del actuar de la autoridad ministerial. Nuestro presidencialismo tiene injerencia tanto en lo presupuestal como en la designación. Nos contamina la partidocracia que se vive y respira en muchas de las tomas de decisiones. El fiscal general independiente debe acceder por concurso público y someter su probidad y conocimientos al escrutinio público. Alfredo Delgadillo Aguirre. No, en este país el presidencialismo y la falta de equilibrio de poderes contamina cualquier aspiración del ejercicio democrático de la JASTIC. Josué Flores Huerta. Si puede y debe funcionar. Lo que se busca con la creación de la Fiscalía General de la República es inhibir la posible influencia de la figura presidencial en dicha fiscalía. Es evidente que si se remueve la variable del presidente en la ecuación, por cuanto hace a la designación, el fiscal general cumple con sus funciones con plena autonomía. María de los Ángeles fromó Rangel. Si puede funcionar una fiscalía autónoma en un régimen presidencial. Ya hemos dicho anteriormente que la sociedad mexicana en la actualidad ha sido más exigente para que ciertos temas. Entre ellos, que la Procuración de Justicia sea tratado en el ámbito federal. Esto conlleva a repensar el tema del federalismo y la centralización. En la actualidad, el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en el portavoz para la defensa de la autonomía de los estados, a través de los diversos controles constitucionales que existen. Y es que con las reformas constitucionales de diciembre de 1994, la nueva redacción del artículo 105 constitucional otorgó al máximo tribunal exclusividad para conocer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, lo cual llevó al plano jurisdiccional los conflictos. Entre niveles de gobierno que anteriormente se resolvían en el ámbito político. La Constitución mexicana recoge la cláusula federal en los artículos 73 y 124, aunque la forma federal del Estado se establece en el artículo 40, por lo que ambos artículos suponen normas atributivas de competencias, pero deben complementarse con otras normas que, a pesar de no otorgar competencias de forma positiva, prohíben a la federación o a los estados regular ciertas materias, constituyéndose en algunos casos en limitaciones materiales a las facultades legislativas. En consecuencia, se debe migrar a otra forma de concepción del federalismo o centralismo, o bien a un nuevo esquema de presidencialismo, que impulse nuevas instituciones autónomas de procuración de justicia que, con independencia del Ejecutivo, puedan abatir los niveles de delincuencia y de impunidad. Como hemos afirmado, es necesario un órgano autónomo que opere en el nuevo contexto creado, tanto por el modelo acusatorio como por la Reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que tenga condiciones para realizar sus funciones con la imparcialidad que exige su actuar, que cuente, con un presupuesto suficiente para realizar sus actividades, y que tenga mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que permitan identificar los aciertos y desaciertos institucionales. Sí. Sergio García Ramírez. Claro que sí, si se hallan en manos adecuadas tanto el régimen presidencial, o cualquier otro, como la Fiscalía. Obviamente, la autonomía debe existir frente a cualesquiera fuerzas, corrientes o intereses que pretendan poner la Fiscalía a su servicio, dentro y fuera del aparato formal del Estado. Las tentaciones abundan y son evidentes. Francisco Javier Gaitán Cruz. Sin duda, puede funcionar en cualquier régimen presidencial que tenga como política fundamental el respeto a los derechos humanos y que garantice la autonomía y reconocimiento pleno de dicha Fiscalía. La autonomía eliminará la dependencia del Ministerio Público a otros poderes y será la oportunidad natural para modernizar las instituciones de procuración y de impartición de justicia en materia penal. Olga Islas Magallanes. Considero que sí es posible con un respeto mutuo y una mística de actuación legal y legítima por parte del Ejecutivo y del Fiscal General de la República. Obviamente, con una ley muy clara y precisa que impida desvíos. La persona designada debe ser intachable en todos los sentidos. Sin embargo, en estos momentos políticos, elecciones, no parece prudente nombrar al Fiscal General. Rodolfo Islas Valdés. Si verdaderamente tenemos un Fiscal General Autónomo, claro que funcionaría. Alguien que no esté al servicio de nadie y que resuelva conforme a derecho. Víctor Antonio Jiménez López. En principio, sí. Un régimen democrático presidencial no rompe con el ideal de autonomía e independencia en las instituciones, de procuración de justicia y de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el presidencialismo, como corriente que reconoce la supremacía del poder ejecutivo, es contraria e incongruente a la percepción de autonomía que se pretende. Y Lan Katzmayo, es uno de los temas más importantes para garantizar el Estado de Derecho. No podemos tener un procurador dependiendo de nuestro Ejecutivo. Miguel Ángel Mancera Espinosa. Contar con una Fiscalía Autónoma es uno de los pasos importantes que hay que dar para lograr la transformación de un régimen presidencial que desde mi punto de vista en México se encuentra agotado. La historia de nuestro país nos muestra que a partir de la Constitución de 1917 se estableció una serie de disposiciones que dieron fuerza a la figura presidencial como órgano supremo de ejercicio de poder. Y ha sido el paso del tiempo y la evolución constitucional lo que ha permitido que poco a poco ese poder vaya limitándose, acercando el ejercicio del gobierno más a un régimen semipresidencial. Sin embargo, se conservó al mando del Ejecutivo Federal a la Fiscalía su designación, remoción como facultad exclusiva del presidente. Sin embargo, hoy para nuestro país se abre una ventana de oportunidad. Es en este siglo XXI que existe ya la posibilidad de ver esta transformación que, reitero, nos colocará más cerca de lo que puede ser la transición impostergable hacia un gobierno de gabinete, forma de gobierno, prevista ya en la Constitución Federal, en su artículo 89, fracción 17. Carlos Mora Villalpando. Puede funcionar. La cuestión es la capacidad y control político al que está sometido nuestro país, mismos que no van a permitir que de resultados positivos, pues la existencia de intereses políticos particulares polariza la verdadera legalidad del funcionamiento y carácter de autónomo que caracterizaría a la Fiscalía. Emilio Muñoz Ramírez. En mi opinión, creo que no le sería posible su funcionamiento. Prueba de ello es que a la fecha no contamos con un fiscal general, en virtud de que por medio hay muchos intereses políticos. Jorge Nader Curi. No, si se concibe la autonomía en términos absolutos. En cualquier país del mundo, las instituciones de procuración de justicia constituyen también mecanismos de gobernabilidad, debido a que desarrollan y aplican la política criminal del Estado. Las naciones democráticas y de derecho cuentan con instituciones de procuración de justicia eficientes y eficaces, aunque no sean autónomas de aquellos. En cambio, los estados antidemocráticos carecen de procuración de justicia, aun y cuando cuenten con fiscalías autónomas. La experiencia muestra que la autonomía absoluta, de verdad, como la que se dice querer en México, genera, tarde o temprano, discordias y conflictos graves entre el titular del gobierno y el titular de la fiscalía, en los que todo ciudadanía incluida acaban perdiendo. Considérese el caso Guatemala. En conclusión, un Estado con instituciones sólidas que gocen de credibilidad social comprobada y de independencia técnica, solo requiere de garantizar recursos humanos y materiales suficientes a sus instancias de procuración de justicia, así como respetar voluntaria y permanentemente sus ámbitos competenciales, para lograr índices aceptables de persecución criminal y de justicia penal. José Luis Nacerdao. Yo sí creo que la Fiscalía General funcione en el régimen presidencial, aprovechando la transparencia del sistema. Ricardo Ojeda Borges. Desde luego que sí puede funcionar, si se actúa con independencia, honestidad y respeto a la ley. Víctor Olea Peláez. Mi opinión particular es que México no está preparado para otorgarle tanto poder y por tanto tiempo a un fiscal autónomo. Por lo tanto, ni creo que pudiera funcionar correctamente, ni lo veo conveniente ni necesario. José Luis Nacerdao. Yo sí creo que la Fiscalía General funcione en el régimen presidencial, Blanca y Bonolvera Lezama. No, porque México es un estado democrático compuesto por población, territorio y gobierno con poder legislativo, judicial y ejecutivo, este último a cargo del presidente, quien tiene la facultad en un régimen presidencial de preservar el estado de derecho, por lo que es el estado al que le corresponde la investigación y persecución de los delitos, a través de su poder judicial que es al que pertenece la Fiscalía General de la República, así fue plasmado por. El poder legislativo en nuestra Carta Magna. Rafael Pinillo Swastegui. La experiencia nos dice que el Procurador General de la República suele responder a los intereses del presidente. Ahora mismo, al final de este sexenio se está demostrando que así es. En tanto no logremos que las instituciones de procuración y administración de justicia de nuestro país sean independientes del gobierno en turno, no será posible la autonomía de la Fiscalía. Carlos Requena. Sí, puede y debe. En efecto, podría y debería funcionar como órgano constitucional autónomo, toda vez que la investigación y persecución de los delitos debe ser una función y facultad imparcial, objetiva, no dependiente de ningún poder de gobierno, ni fáctico ni subordinado al capricho o presión de nadie. La autonomía, mientras se sustente en un régimen de leyes debidamente articuladas, será la garantía para desarrollar investigaciones penales con libertad de conciencia, sin coacción, sin represión y sin fines políticos o particulares. Al respecto, la normatividad que regule dicha autonomía en el ámbito de aplicación de los límites, sus responsabilidades y consecuencias, será clave para la gestión y organización de la Fiscalía General de la República. Lo que inicia bien, continúa mejor. No puede darse el lujo el Congreso de la Unión de cometer errores, ignorancias, imparcialidades o simulaciones al conformar la normatividad y lineamientos propios de la Fiscalía General de la Nación. Enrique Eugenio Riquelme Torres, por supuesto que puede y debería de funcionar, siempre y cuando las reglas de elección o permanencia del fiscal no estén sujetas a la injerencia del Ejecutivo, como propuestas de temas o ramificación, Emiliano Robles Gómez Montt, claro que sí, además de que el Congreso se encuentra en total incumplimiento de la obligación que derivó de la reforma del 29 de enero de 2016, en donde se establece la creación de dicha Fiscalía con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo anterior principalmente generará una Fiscalía independiente de los intereses partidistas políticos y que no sea el brazo armado del Poder Ejecutivo. Antonio Sánchez Galindo, yo pienso que sí porque esto favorece el centralismo y daña al federalismo. Fernando Agrás Sánchez Vázquez, de nueva cuenta, esto no es nuevo y, en papel, el procurador es nombrado por el presidente, pero es autónomo en sus facultades y desempeño. No obstante esto, pertenece como procurador o fiscal a un Frente Integral de Seguridad Nacional en donde no puede ir en contra de las políticas públicas. En cuanto a ser tapadera del presidente, pues, siempre lo será. Juan Velázquez, sí, en tanto que se le dé legalmente esa autonomía y se le respete. Jesús Zamora Pierce, la Procuraduría General de la República ha aplicado criterios políticos para ejercer la acción penal o para no hacerlo. Una Fiscalía General de la República Autónoma quizá podría librarse de ese pecado.